Amigos, bienvenidos a Master Shots, mi nombre es Alex y el día de hoy les traigo este delicioso cóctel que se llama Bed of Roses o Cama de Rosas Hecho con Jagermeister y les pido una disculpa por lo que están a punto de ver, que lo disfruten Para preparar nuestro Bed of Roses o Cama de Rosas vamos a utilizar jugo de limón, granadina y Jagermeister Solamente vamos a utilizar eso, lo primero que voy a hacer es poner a enfriar una copa con mis hielitos que no se derriten Bueno si se derriten pero no se escurren ¿Por qué me echas a perder mi video? Les voy a echar, les voy a poner los hielitos, se los voy a poner a que giren Ya saben que soy medio torpe para hacerlo con una sola mano, entonces lo voy a hacer así para que no me pase lo de la vez antes de que estaría volando los hielos Y la voy a dejar aquí a que se esté enfriando Ahora si, en un de estos Shaker, perdón Voy a agregar 45 mililitros, 1 onza y media de Jagermeister Voy a agarrar mi vasito medidor Y voy a agregarle 30 mililitros De Jagermeister o 1 onza Bueno son 45 pero, ay perdón que metí mi cabezota aquí Es que esto lo dejo para saber un niño para contarlo pero me acabo de cambiar de lente Y como que todavía no me termino de adaptar a estos nudos Y 15, son 45 Listo Vamos a agregar también 60 mililitros De jugo de limón Y nada más tengo preparados 15, permítanme amigos 5 minutos más tarde 60 mililitros o 2 onzas De juguito de limón Y por último vamos a agregar 30 mililitros o 1 onza de granadina Ya saben que lo hice al revés, debería de haber empezado con la granadina Que es el más espeso y el más pegajoso Pero ustedes vieron que, no se que paso, que hice todo mal en este video Así que Vamos a agregar La granadina Y Lo vamos a agitar Con hielito Para que se enfríe Durante unos 15 Digo unos 10 O 12 segundos Pues aquí les pongo hielito Y Cerramos Y Agitamos Listo Lo que voy a hacer es Quitar mis hielitos de la copa Perdón Y Rasear El contenido Vean que color tan más bonito tiene Y como el Jagger dice Tiene un sabor tan Tan rico Tan botánico Tan ¿Cómo se dice? Eh Aromático Especiado Hierbas Tan especiado Tan ¿Por qué me dejan hablar cuando no sé decir cosas? Voy a decorarlo Con unas rebanadas de limón Y una cereza Pueden utilizar cualquiera de los dos elementos O si gustan Ay O si gustan Los pueden Eh Utilizar ¿Qué te pasó? No sé cortar ¿Ve? ¿Cómo me están saliendo? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? Te voy a cortar un poquito más Debo decir que ya se le está clavando el cuchillo El vino al cuchillo Ahí está Y una cereza Ahora sí Antes de hacer tonterías Les decía que Pueden utilizar cualquiera de los dos elementos La cerecita O O la rodajita de limón O si lo prefieren Pues pueden utilizarla Y listo amigos Aquí lo tienen Nuestro Bed of Rosas O cama de rosas Que lo disfruten ¡Suscríbete!